Vamos con lo nuevo y lo va a tener, Salsabó, díselo Me han dicho que te duele el alma desde que te fuiste Que ahora lo has pensado bien y que te arrepentiste Me han dicho que te duele el corazón y que te sientes sola Y que en la noche se golpean mis recuerdos hasta que te ahoga Permíteme decirte que también estoy sufriendo la distancia desde adiós Que mi dolor es lento pero bate y me consume y va directo al corazón Te quiero confesarte amor Que a ti te duele, a mí me duele, si no duele, como duele separarnos y no vernos más A ti te duele, a mí me duele, si no duele, como duele la tortura de esta soledad Que mi vida es un infierno desde que no estás Y yo sabía que estás sufriendo que no, a mí me duele, a mí me duele, si no duele, como duele la ternura y la desolación Que no puedo dejar de pensarte, necesito de tu cuerpo en esta habitación Tú sabes que el alma a mí te duele, y si tú sabes que el alma a mí te duele Entonces dime qué estamos haciendo, corazón, si a los dos nos duele Permíteme decirte que también estoy sufriendo la distancia desde adiós Que mi dolor es lento pero bate y me consume y va directo al corazón Y quiero confesarte amor Que a ti te duele, a mí me duele, si no duele, como duele separarnos y no vernos más A ti te duele, a mí me duele, si no duele, como duele la tortura de esta soledad Que mi vida es un infierno desde que no estás Y yo también, a mí me duele, a mí me duele, si no duele, como duele la ternura y la desolación Que no puedo dejar de pensarte, necesito de tu cuerpo en esta habitación Tú sabes que el alma a mí me duele, si tú sabes que el alma a mí me duele Entonces dime qué estamos haciendo, corazón, si a nosotros nos duele Si a nosotros nos duele Si nos duele, mi amor Si a ti te duele, a mí me duele, y si no duele, como duele separarnos y no vernos más Si son eternas y los días son tan claros Y a ti te duele, a mí me duele, y si no duele, como duele separarnos y no vernos más Pero eso me duele, pero como a ti te duele, así me duele a mí En realidad yo te extraño y te quiero Pero como a ti te duele, así me duele a mí Vuelve, que me hacen falta corazón Pero como a mí me duele, así me duele a mí En realidad yo te quiero a ti ¿Cómo me duele a mí, así me duele a mí, así me duele a mí Soy Saúl Así me duele a mí, así me duele a mí, así me duele a mí En realidad de separarnos y no vernos más Fue difícil aceptar esta situación No sabes cómo duele ese corazón Y eso sí Te separamos Demasiado romántico, Salsa Bum Si no duele, Salsa Bum Lo nuevo lado de Marita y su Salsón Aquí en Friquitona Gozando y disfrutando